Música Esta historia trata acerca de una chica de 20 años Que pertenecía a una familia muy adinerada del DF Sin embargo ella vivía de manera infeliz Debido a que su tía principalmente era quien la maltrataba Era quien lo humillaba, era quien le decía cosas terribles acerca de sus padres Puesto que sus padres habían muerto hace mucho tiempo Sin embargo ella tenía a su tío Quien era un prestigioso abogado Y él era quien la cuidaba, él era quien le brindaba su protección Y sobre todas las cosas su amor En los fines de semana La chica y su tío Se iban a un lugar, a un parque para ser más precisos Que se llamaba La Acrópolis Era un parque bastante grande Espacioso Y en donde principalmente se puede respirar paz y tranquilidad Era el lugar perfecto para aprovechar en hablar sobre cosas que les molestaban Las cosas que les gustaban Sus ambiciones, sus proyectos Y de la vida también Pasaban largas, largas horas charlando en aquel lugar Para olvidarse también de los malos ratos que pasaban en la casa al lado de esta señora De su tía Ella estudiaba en una prestigiosa universidad De hecho Era una de las mejores alumnas de su clase Ella estudiaba en UNAM Al transcurrir el tiempo En su facultad Llega un nuevo alumno Que tenía la misma edad que esta chica Y al instante Se enamoró de él Y después De ciertos meses Se hicieron Novios Ellos pasaban mucho tiempo juntos Se amaban Se querían Eran la pareja ideal Aunque parezca muy bizarro Cuando la tía se enteró del noviazgo de esta muchacha Le dio un ataque de ira tan grande Que acabó con su vida Al transcurrir de las semanas En México se empezaron a A llevarse a cabo distintos movimientos estudiantiles Que ponían en jaque al gobierno Se desarrollaban mítines Políticos Toda clase de manifestaciones Que terminaron en actos violentos Por parte de la policía Lo típico Gracias a la participación De la chica Y de su novio En estos actos Porque ellos siempre tomaban Mucho protagonismo Y los invitaron A que ellos Fuesen los oradores Para el último mítin Político De aquel año Del año 1968 En una plaza muy grande Que se hacía llamar La plaza de las tres culturas Era un lugar bastante amplio Y era el lugar perfecto Para conglomerar A una masa gigante A una masa de gente Bastante importante Cuando ambos terminan De dar su discurso Se reúnen con el tío Para poder irse a casa Y más tarde que temprano Notan de que Desde lo alto del cielo Caen tres luces de bengala Y en ese lapso de tiempo Había un silencio sepulcral Un silencio Que denotaba Incertidumbre Y temor también Esas luces de bengala Eran la señal Precisa Para que Agentes paramilitares Que se encontraban En el alto del edificio Donde ellos estaban Empezasen a A masacrar A la masa de gente Que se encontraba Allá abajo Inclusive A los oradores principales Por tratar de proteger A A esta chica Y a Y a su novio El tío recibe Un disparo en la cabeza Matándolo Al instante La chica lloraba Lloraba Y lloraba Estaba destrozada Inútilmente Puesto de que El lugar En donde estaba construido El complejo militar En donde Posteriormente La encarcelarían Era el lugar Donde su tío y ella Lo visitaban Para poder charlar Ese lugar Secreto La acrópolis Y curiosamente El complejo Se llamaba La acrópolis Los meses pasaron Y esta chica Sufría un infierno Peor que el que Sufría en su casa Y la cerecita Del pastel Fue de que Fusilaron a su novio De manera Arbitraria Esta chica Empezó a agarrar Una ira Incontenible Y una semana Después De casualidad Encontró Un lápiz Muy pequeño Que se Había encontrado En su celda De pura casualidad Como arma Esta chica Agarró el lápiz Y logró Inmovilizar A un guardia Que pasaba Por su camino Que pasaba Cerca de ella Lo logró Inmovilizar Y gracias a esto Logró agarrar Su pistola Que la cual La llevaba En la cintura Y logró Matarlo Al instante Llegaron Los demás soldados Y la ataron Y la vendaron Y la llevaron A un lugar Bastante alejado En un patio Era el patio Trasero Del complejo Y curiosamente Y lo recalco Curiosamente Era el lugar En donde habían Fusilado al novio La amarraron En un poste Y ella sufrió Esa misma suerte Al cabo de unos segundos El poste El poste Ya estaba Embadurnado De sangre El cuerpo De la chica Estaba totalmente Agujereado Por las balas Era Uno de los últimos Fusilamientos Que se dieron En aquel lugar Años más tarde Este Campo militar Lo demolieron Para construir Un centro comercial Un mall Que se llamaba Ciudad Comercial Acrópolis Ubicado en Lomas Verdes Sin embargo No tuvo éxito Y lo tuvieron Que cerrar abruptamente Cuando una De las locatarias Que trabajaba En aquel lugar Estaba dispuesta A cerrar Para siempre Su negocio Escuchó un sonido Extraño Un sonido Que provenía Al parecer De su tienda Y preguntaba ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Y al cabo De unos minutos Volvió A escuchar Un sonido Pero aún más Extraño Eran Una especie De susurros La mujer Rápidamente Se encaramó Hacia Hacia la puerta Para Saber Que era Lo que provocaba Dicho sonido Si era La tetera Porque Eso era Un café Luego Sintió Un olor Nauseabundo Muy parecido A la azufre Entonces ya La mujer Empezó a asustarse Cada vez más Y cuando Entró Al local Se llevó El susto De su vida Que casi La deja Sin habla Pues resulta Que en las paredes Habían varias Inscripciones Hechas con sangre Aún fresca Las cuales decían Aquí yacen Mis restos Y los de él La mujer Estaba fuera De sí Estaba en shock Trató de alejarse Lo más que pudo Pero fue inútil Cuando volvió Su mirada Hacia atrás En la penumbra Se podía visualizar Una silueta Que cada vez Se acercaba Más a ella A la locataria Y la locataria Estaba petrificada No lo podía creer Y cuando Estaban cara a cara Se dio cuenta De que la silueta Era una mujer Una mujer joven Sin embargo Tiene un aspecto Espantoso Terrible Demacrada Y por sobre todas Las cosas En su cuerpo Se podían distinguir Varios agujeros Resulta que Era el espectro De esta muchacha La locataria Empezó a sollozar Empezó a llorar Con todas sus fuerzas Hasta quedarse Sin habla El espectro Le dijo Estás profanando Nuestro lecho De muerte Y pagarás Las consecuencias La locataria Por su parte Suplicaba Que la dejaran ir Tenía familia Sin embargo Tiempo después La policía Al Al recibir El reporte De que una Mujer había desaparecido Justo en el cierre Del centro comercial La policía Fue al centro comercial Para buscar pistas Y se dieron Y se Y dieron Con el cuerpo De esta mujer Con la locataria Y curiosamente El cuerpo Estaba ubicado Justamente En donde Esta chica Y su novio Habían sido fusilados Y lo peor Es de que A su alrededor No había nada No había nada Que pudiese probar De que había sido asesinada El lugar Estaba totalmente limpio En resumidas cuentas Esta historia Es algo extraña Y aún sin resolver Otepez Música Gracias.